otro juego nft play to earn totalmente gratuito para dispositivos móviles tanto android como ellos que puedes descargar para jugar ya y empezar a ganar recompensas muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de cscripto soy carlos y estamos en un nuevo vídeo de juegos nfts en esta ocasión os traigo el juego play to earn crazy defense heroes un juego para dispositivos móviles que yo ya he jugado estoy jugando todavía y me parece muy adictivo y a la vez podemos ganar algunos de sus propios toques un juego muy interesante que unas bases sólidas así que vamos a explicarlo de forma muy rápida para que sepáis todo y podáis empezar a descargarlo jugarlo y ganar algunas recompensas crazy defense heroes es un juego móvil de defensa de torres que combina el juego gratuito con el play to earn este juego móvil es la base de un próximo juego que van a sacar en la block chain de defensa de torres que utilizará nfts y el token tower que es un rc20 está en la block chain de tirión pero en la capa de mat para reducir los costes de los fees y que sea un juego más accesible para todos y se puedan mover esos tokens y esos fees tan elevados hay más de mil niveles diseñados para que puedas jugar y distintas habilidades y torres de defensa el juego ya lo podéis descargar en dispositivos móviles estamos aquí en la página oficial para explicar un poquito se conectaría en la billetera meta max ya sabéis en la red de polio si queréis comprar algunos paquetes este juego es totalmente gratuito se puede jugar gratis pero también están los tickets tower y las cajas misteriosas que lo puedes comprar en el mercado de vainas de nfts yo tengo algunas ya compradas sobre todo cajas con algunos personajes que van a ser para sus próximos juegos también entonces vamos a ver el token el token se llama tower se utilizará para hacer intercambios para abrir cofres para mejorar algunas cartas y mejoras para los personajes y se va a ganar simplemente jugando de este juego este token estará unido al otro juego que es crazy defense que es crazy king y la forma de ganar este token es jugando simplemente a estos juegos o comprándolo en los distintos este mismo token van a servir para sus próximos juegos así que eso es muy importante y también te podrá dar acceso a algunos torneos y participar en la gobernanza de los juegos la utilidad del tower sería para los nfts para la entrada de los eventos y para la gobernanza este este toque en tower se puede comprar e intercambiar en sus y swap por ejemplo con el cambio de tyrion y usdc rip que es el otro juego que ya he traído muchas veces al canal de rip racing de animo cabrán también limp y super y también cotiza en varios exchange el otro modo que se puede conseguir es cuando el play to earth crazy defense heroes que tenéis aquí el qr por si lo queréis descargar directamente y del otro juego que sería crazy king que también lo traerá al canal si queréis que lo analice esto sería los exchange está disponible en sus y swap uniswap en q coin también mex global bitmart y ap swap desde esta página también puedes hacer el intercambio se utilizaría la plataforma uniswap y actualmente ya se puede empezar a ganar los token tower antes eran con eventos especiales llegando a equis de experiencia ahora es rellenando estas fichas haciendo algunas misiones diarias te van a ir dando cuantos más días seguidos los hagas más recompensas te van a dar por ejemplo cuando llegues a siete días seguidos te van a dar un más 21 estas misiones son simplemente abriendo algunos cofres por ejemplo para conseguir estos dos tower que me re que podría reclamar este día de hoy tengo que hacer las misiones diarias y abrir el cofre estrella debo aclarar también que para recibir tus toques en tower necesitas tener una cierta cantidad en mati esto sería mínimo ya sabéis que las fees en matis son muy muy bajas así que con tener un mati que actualmente es muy poquito es un dólar y algo con eso podrás hacer muchísimas transacciones pero es importante que tengáis algo en la billetera para poder hacer las transacciones y recibir los tower también aclarar que esta es una de las formas para ganar ya que también si jugáis mucho y llegáis a la experiencia que exigen mensualmente podéis ganar también un plus de tower ya os digo que es muchísima experiencia y son muchos niveles los que tienes que avanzar en un mes pero también cuando llegues a cierto nivel vas a tener acceso a eventos especiales con recompensas también únicas yo como podéis ver aquí soy nivel 15 ya jugado bastante tendréis mi usuario en el comentario fijado por si me queréis agregar y podemos jugar e incluso unirse a mi clan y esos mismos tower luego lo puedes gastar aquí comprando cofres de oro de plata y de bronce que te salen cartas nfts yo actualmente de esos no tengo ninguno pero iré trayendo más contenido para este canal para que nosotros lo veáis si conseguimos algo este sería el marketplace de vainas también donde están las cajas misteriosas con estos personajes podéis ver que hay algunos que estos son los normales son muy baratitos ahora mismo menos de un dólar lo puedes comprar en vainas lo tienes y estos serán para sus próximos juegos porque quieren desarrollar también un juego para pc que no sea sólo móvil y ya más desarrollado pero con los mismos token tower y con lo que vas consiguiendo en estos juegos estas serían sus redes sociales por si queréis seguirlo también van anunciando muchísimas cosas muy importante también y una cosa muy interesante es que este juego está desarrollado por animo capran ya sabéis que es una empresa que está desarrollando muchos juegos play to end con nfts como rip racing que lo ha traído mucho al canal estos serían los únicos juegos que están desarrollando para móvil si quieres que traiga más juegos para móvil play to end con nfts déjamelo en los comentarios deja un like también porque de esta plataforma han sacado muchísimos juegos están sacando distintos juegos y distintas plataformas así que hay que estar muy atentos como podéis ver aquí el token ya está listado en coin market cap está en 0.04 acaba de subir está teniendo una recuperación pequeña recuperación después de este bajón es normal este bajón que ha tenido ha sido por cómo está el mercado actual su punto máximo fue 0 15 dólares y ya sabéis que este token va a ser para sus próximos juegos también este es uno de ellos de la plataforma tower de animo capran y se va a poder utilizar en este y en sus próximos juegos que os iré trayendo al canal para que vosotros lo veáis ya sabéis podéis empezar a jugar totalmente gratis en sus dispositivos móviles empezar a ganar estos tokens divertirse pasar el rato si queréis más vídeos dejamos un like ya sabéis puedes suscribirte activar la campanita para que te notifique sobre nuevos vídeos tienes alguno más por aquí para que puedas seguir viendo espero que te gusten y te ayuden muchas gracias por estar por aquí y nos vemos la próxima hasta luego